Bueno, pues les vamos a hacer el primer video del año, mi gente de YouTube. Hay muchos motivos para poder, digamos, hacer este video, pero, pues, este, quizás, este, pudiera hacer, digamos, un video más seguido, pero, se me hace un poquito difícil, pero, ahí está, este es el ambiente acá, en playitas, esperando, pues, les guste el video también a ustedes, de acá, miren, qué bonito paisaje, que se nos ofrece aquí, en playitas. Bueno, pues, saluditos, vamos a caminar por acá, para que puedan ver, todo el ambiente, que acá se vive, en playitas. Vean, qué precioso ambiente por acá, esperando, les guste, en todos los poderes. Este es el ambiente, ambiente hermoso, en playitas. Saludos, ahí para todos, los que siempre ven los videos. Tremendo, tremendo ambiente. Espero que cuando veas este video, le deis compartir, le deis like, ya que eso es lo que, pues, algo, algo puede ayudar a este canal a levantarse, ya que en realidad lo tengo bien, pero bien apagado, así que no llega gente a ver los videos. Así es que, muchos saludos, ahí, a todos los que siempre ven los videos. Tengo que irme a cierra todos los ojos, porque el sol me contradice la cámara. Así es que, ahí está. Este playita, donde hicimos historia, por primera vez en este canal. Increíble, en esta playita fue uno de los primeros videos que subí al canal. Y, pues, por qué no recordar, ¿verdad? Por qué no recordar esos maravillosos momentos. Por aquí están también haciendo, este, minutas, por aquí pueden observar. Ahí están haciendo minutas. Las minutas ricas. Ahí están haciendo, miren. Minutas revueltas con, con guineo, sandilla y melón. O sea, son, minutos, digamos, de, especiales, ¿no? En cualquier minuta, podemos observar. Y, pues, este, ahí el ambiente, por acá. Vamos a seguir terminando. Por acá, para que puedan ver un poquito más. Está lleno de gente por acá. El sol está bien, así que me contradice la cámara. Pues, no puedo voltearla hacia enfrente. Porque, me contradice la cámara, el reflejo. Pero, ahí está. Tenemos, el vistazo, porque todo. Así está. Este, hermoso ambiente por acá. Saluditos, ahí, a todos. Esperando, les gusten los videos que estoy haciendo para usted. El ambiente de playita. Les vamos a ir enfocando así poco a poco, para que ustedes puedan ver. Este, todo, lo, 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 que es este sector de playitas. Saluditos, ahí. Vamos a ir así, a favor del sol. Porque nos vamos a encontrar el sol. La cámara es para acá. Vamos a ver, quiero ver que ustedes vean un poquito como está el ambiente acá. En playitas. Ojalá que les guste este video. Que con mucho cariño, les estoy haciendo. Desde playitas. Saluditos. A todos. Somos, Misair Gómez, El Salvador. Para ustedes, con mucho cariño. Saluditos, ahí, a todos. Para toda mi gente linda de mi canal de YouTube. Les deseo que, pues, Que tengan un excelente año. Colmado de muchas bendiciones. Que, pues, Que Dios, pues, les ilumine su camino. De todo lo que tienen planeado realizar. En esta fecha, en este año tan especial como es el año 2022. Un año, aunque usted no lo vea así, pero es un año de mucha esperanza de vida. Es un año muy diferente al 2021 y al 2020. Se espera un año, ya un año más lleno de vida para muchos. Creo que, pues, todos tenemos la esperanza de que vamos a salir adelante. Que este año será muy diferente a los demás. Así que, ojalá que así sea. Y, pues, que todas las metas sean cumplidas. Esos son mis mejores deseos. Como canal de YouTube, les deseo lo mejor. Momentos bonitos. Están compartiendo con ustedes estos hermosos momentos. Y esperando que les guste. Desde playitas para el mundo, mi gente. Siempre llevándole a ustedes lo mejor en videos. Para que ustedes se la pase bonito. Así que, saluditos ahí. A todos los que siempre ven los videos. Vamos a seguir compartiendo con ustedes un poquito más por acá. Vamos a seguir compartiendo con ustedes más por acá. Para que puedan ver cómo se está viviendo el ambiente acá en nuestra querida playa, playitas. Vamos a seguir compartiendo aquí más imágenes para ustedes. Ambiente precioso, ambiente hermoso por acá. En su playa, playitas. Esperando a mi gente de YouTube que, pues, se la pasen bonito. Que, pues, disfruten los videos. Que son especialmente para ustedes. Desde este hermoso lugar. Playitas. La vez pasada no les hice el video de acá, de las tunas. Pues, ahora, es al revés. Hoy les voy a hacer de Chiapas. Las tunas no voy a hacer. Y hay mil disculpas que ahora les estoy subiendo menos videos que en otras ocasiones. Pero, tengo una razón muy especial. Por la cual, no lo estoy haciendo muy seguido. Y, pues, no la puedo explicar por acá. Pero, sí, estoy, he bajado un poco el deseo de subir videos a YouTube. Por una razón, así, pues, no se las puedo explicar por acá. Pero, sí, este, le voy a seguir llevando que sea un video de vez en cuando. Porque, pues, ustedes lo necesitan. Necesitan ver. Lo que pasa es que, en este canal, pues, aquí no se produce nada. Digamos, el costo es grande para subir un video. Y, pues, ganancias, pues, no hay. No hay y se invierte bastante. Entonces, por ese motivo, pues, no. O sea, casi no subo videos acá porque acá no hay ganancias de subir videos. Es totalmente al revés. Se pierde mucho. Se pierde mucho. Se invierte más de lo que se puede sacar. Tal vez si los videos se esparcieran bastante. Tal vez, a lo mejor, sí. Pero, como no es así, entonces, el trabajo se pierde. Se pierde. Entonces, lo hago por los pocos que todavía me siguen y todos. Porque no quiero fallarles a ellos. Pero, honestamente, los videos no producen. No producen nada. Y, pues, las nuevas reglas en YouTube me han afectado bastante. Saluditos ahí, a todos. Este es el canal de YouTube, Isabel Gómez. Así que, saluditos ahí para todos. Un pequeño video para que puedan ver cómo estuvo playitas en este... En este... Primero de enero. 2022. 2022. Increíble. Ya no... No se imaginaba que algún día iba a ir a... Que tan luego iba a estar, digamos, diciendo 2022. En un video. Increíble. Ya se nos fue el 2021. Ya quedó en historia. Y ahora, pues, solo es... 2022 a partir de hoy. A partir de hoy, el 2021. Quedó en historia. Ahora es 2022. Así es que... Increíble. Increíble, pero... El tiempo... Y la vida... Va... De pasada. Va de pasada. Y, pues, seguramente... Pues... Habrá nuevas metas que cumplir. En este año. Pero... Pero el año 2021... Nos dejó una enseñanza... Donde tenemos que valorar la vida. Nos dejó un aprendizaje muy grande. Que es... Valorar... La vida. Porque estuvo un momento donde ya pensamos que no los iba a tener. Ya no íbamos a tener más vida. Para seguir disfrutando estos momentos. Ahora la gente ya se ve más confiada, más tranquila. Y el ambiente es precioso por acá. En esta playa. Así es que... Muchos saludos a todos. Esperando que les guste ver estas imágenes completamente para ustedes. Los dejo entonces con este video. Está por aquí nomás. Porque... Ya pasó el tiempo que les iba a dar el video. Pero les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor. Pájense a la bonito. Ha sido un enorme placer. Para mí. Les compartido estos videos de playitas para el mundo. Saluditos. Bendiciones. Pájense a la bonito. Y nos vemos. Hasta la próxima. Que un video más para ustedes. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye bye.